Me acuerdo del amor de Jacob, que trabajó 14 años por su verdadero amor Aunque fue engañado en 7, no le importó, perseveró y el amor real triunfó El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente No guarda rencor, eso lo dice en Primera de Corintios Nos enseña que el verdadero amor nunca deja de ser Oro por ti, pa' que estés bien, pa' que Dios guarde tu camino No oro por ti, para que te enamores de mí, oro pa' que te enamores de él El amor que siento por ti dirán que es algo raro, porque te veo sin malicia, es un amor sano Solo me imagino contigo el resto de mi vida, compartiendo alegrías Si eres la indicada, eso lo dirá el tiempo, pongo en las manos de Dios este sentimiento Prefiero callar y esperar, y nuestra amistad no derrumbar Yo oro por ti, para que Dios guarde tu camino, y tal vez haya alguno que te guíe al mío Pero si no es así, mi amor es puro, y solo quiero que lo mejor te pase a ti Que cuando despiertes tus ojos vean la luz del sol, y de mucho amor siempre lleno tu corazón Que nunca dejes de agradecer a Dios por ser bueno, y que cada día luches por tus sueños Que veas lo que yo veo en ti, una mujer dedicada, esforzada y valiente para servir Que creas en Dios todos los días, y recuerdes que Él es nuestra alegría El amor que siento por ti dirán que es algo raro, porque te veo sin malicia, es un amor sano Solo me imagino contigo el resto de mi vida, compartiendo alegrías Si eres la indicada, eso lo dirá el tiempo, pongo en las manos de Dios este sentimiento Prefiero callar y esperar, y nuestra amistad, no derrumbar Oro por ti, pa' que estés bien, pa' que Dios guarde tu camino No oro por ti, para que te enamores de mí, oro pa' que te enamores de Él Oro por ti, pa' que estés bien, pa' que Dios guarde tu camino No oro por ti, para que te enamores de mí, oro pa' que te enamores de Él Oro por ti, pa' que te enamores de Él Oro pa' que te enamores de Él Oro pa' que te enamores de Él Expresando un sentimiento